Es una actividad que les motiva y al mismo tiempo sirve para dar difusión al resto de la sociedad de lo que significa la parálisis cerebral y poder normalizar su actividad con personas que trabajan en una empresa y que tienen sus mismas inquietudes, algunos problemas. Hoy estamos en una actividad de voluntariado corporativo con Global Home y con Avapace, personas con parálisis cerebral, y el objetivo es formar en competencias y habilidades para su inclusión social y laboral. Y al mismo tiempo lo que hacemos es normalizar y acercar la discapacidad a los empleados de la empresa con el fin de eliminar prejuicios. Estamos muy contentos, agradecidos también a que la empresa lleve a cabo proyectos como estos que nos permiten a todos sacar partes nuevas de nosotros mismos y poder compartirlas con compañeros y disfrutar, que es en lo que consiste esto.